saludos amigos desde su canal feliz corona presenta hoy le vamos a hablar de la osmo porque 3 sé que hay muchos vídeos en las redes sociales en youtube y en todas partes que hablan un montón de detalles sobre este valioso instrumento para los blogueros y para todo tipo de trabajo profesional en esta ocasión vamos a concentrarnos en una parte muy especial que es el mic 2 que viene incluido en el combo de la osmo pocket 3 vemos que tiene el botón de grabar por un lado igual que el mic 1 puede grabar todo lo que quieras en él en este micrófono hay varios detalles distintos diferente a lo que trajo el mic 1 vamos a ir parte por parte porque tuve una situación muy interesante en la que grabé un vídeo con la cámara y este micrófono y resulta que cuando termine de grabar el audio estaba saturado y yo me estaba dando cuenta de que si estaba saturado pero no encontraba la manera de solucionar el problema nosotros aquí vamos a explicar cómo usted puede desde la cámara osmo pocket 3 desde su pantalla a obtener los resultados adecuados este micrófono igual que los del osmo pocket 1 tienen una particularidad se puede controlar el audio pero si usted no sabe cómo hacerlo entonces es complicado y lo que se hace es que después que conectamos el micrófono de la cámara vemos la rayita azul de arriba encendemos el micrófono vemos que está avisando la cámara que está conectado ya de el audio del micrófono y está indicando el porcentaje de batería que le queda que fueron 60% le damos a la pantalla desde el lado derecho hacia el izquierdo ahí donde están las dos flechitas vemos hacia la izquierda inmediatamente te mueve hacia la izquierda activa ese botón que dice pro se vuelve a color amarillo y presentando tres iconos diferentes el primero que tiene símbolo de la apertura de una cámara el segundo que tiene el micrófono apagado y el tercero que es el amarillo que dice pro para entrar al menú del micrófono necesitamos tocar el botoncito del medio ese que dice de otra y que ahora se acaba de descender bajamos aquí a donde dice debajo del canal mono está transmisor 2 pero que dice ganancia de transmisor 2 tocamos ahí donde dice ganancia de transmisor 2 miren lo que pasa ahí estaba menos 6 porque ya hace rato que nosotros descubrimos este tema y le dimos para que tuvieran menos 6 ahí está 12 que menos 6 más 12 es igual a un volumen de 18 pero que sucede que en el vaso se capta todos los ruidos que hay en el medio ambiente por lo tanto lo normal es que nosotros bajemos de menos 12 a 0 o menos 5 menos 4 menos 6 dependiendo de cómo modula nuestra voz ahora si usted está grabando en el campo con la cámara quiere captar el sonido de las aves el agua del río lo que sea usted lo puede subir amor de más alto para que pueda capturar los sonidos de la naturaleza con mayor exactitud pero yo recomiendo utilizarlo así como está ahí en pantalla a menos 6 que es un sonido adecuado para que no cae el sonido de afuera y pueda captar el suyo con un buen volumen también tenemos aquí ese mismo botón que sirve para conectar sirve para comenzar a grabar pero ese botón una vez que comienza a grabar y si usted toca el botón de encendido ve que se pone amarillo o verdoso tocando ese botón estamos obteniendo entonces el resultado de cortar los ruidos indeseados y solamente capturar el sonido que está saliendo de su boca esta cancelación de ruido con inteligencia artificial es una auténtica pasada no importa el ruido que hay alrededor si usted activa este botón está capturando solamente el sonido que está saliendo de su boca en ese botón anaranjado que es más grande que el del micro uno puedes grabar todo el audio que va grabando en la cámara también lo puedes grabar directamente en el micrófono igual que en el micro uno la diferencia ahora es que el botón es más grande la luz roja le está indicando que está grabando el audio lo está grabando tanto en la cámara como en el mix 2 también el mix 2 se puede utilizar sin ningún tipo de cámara ni nada solamente para grabar sonido usted lo puede utilizar y capturar luego el sonido con un cable usb se conectado de su computadora también hay algo muy interesante es en la escobillita antes era así redondito aquí redondito ahí ahora no ya viene de otra manera tienen como es ahora como es que se hace ahora abarca todo completito o sea que que va adentro completo evitando con eso que se caiga fácilmente como se caía en los otros micrófonos desde el hotel ahí tiene también hay otra particularidad especial del mix 2 que en el imán el imán de mi 1 era este ahora el victor viene con un poder superior que usted lo puede componer en una colocar en una ropa gruesa en un abrigo grueso y no se le despega como se podría despegar con facilidad el mic 1 en realidad hay varias diferencias que son bastante notables la cantidad de la calidad de sonido en este de hasta 32 y no se puede grabar en la cámara a ese nivel pero si se puede obtener en el mismo micrófono inalámbrico otra particularidad muy importante de este micrófono es lo puedes conectar de tu celular tú puedes aquí entrar al menú del teléfono con el buscar el bluetooth y lo vas a encontrar ahí en el menú de jota y era que lo dice ahí dejó está ahí solamente tienes que limpiar eso que te va a salir inmediatamente el micrófono que es una parte que el uno no tiene poder usar el mix 2 tanto con la cajita como con el celular inalámbrico una maravilla si le ha gustado el vídeo por favor suscríbase a este canal muchas gracias por llegar hasta este punto un saludo